Hace muy poco Paulo Londra hizo pública una carta donde contaba cómo había sido engañado para firmar un contrato y había sido manejado como un títere por parte de Cristo y obvio en The Drums. Mucha gente no entendió algunos párrafos y es por eso que me tomaré un video para explicar y analizar un poco los puntos que tomó Paulo y así todos ustedes entiendan. Así que nada, te invito a quedarte hasta el final del video para enterarte de todo. Antes de todo quiero contarles que Vic Ligas hace poco se burló de Paulo Londra diciendo que su historia es toda una mentira y luego más tarde subió otra captura donde muestra lo siguiente. Eso que acaban de ver son los gráficos de seguidores para la cuenta en Instagram de Obvio en The Drums se enfoca en mostrar el 16 de noviembre de 2017 cuando Obi tenía poco más de 75 mil seguidores. Revisé y efectivamente Obi tenía esa cantidad de seguidores para el mes de noviembre de 2017. Ahora ustedes se preguntarán ¿Por qué Vic Ligas mostró esos gráficos? Es tan fácil y tan sencillo ya que lo que busca es desmentir la historia de Paulo que escribió en su carta. Paulo en su escrito menciona que cuando le presentaron a Obi, él tenía alrededor de 5 mil seguidores en Instagram, lo cual es incorrecto, ya que Paulo conoció a Obi a mediados de noviembre, de hecho aquí la primera foto que Paulo tiene con Obi en su cuenta de Instagram, un 14 de noviembre de 2017. No sabemos si Paulo no recuerde que Obi tenía más seguidores de los que mencionó en su carta, o tal vez lo hizo a propósito para aumentarse créditos. No lo sabremos, pero eso le está quitando credibilidad a su escrito. O sea, ustedes dirán, no pues, se equivocó y ya no pasa nada. Pero no es tan fácil, ya que Cristo y Obi en su defensa podrán decir que Paulo está mintiendo en toda su historia, por el simple hecho de no haber dicho la verdad en una línea del escrito. Así que me gustaría saber la opinión de ustedes sobre esto que les acabo de contar. Después de eso seguimos a detallar la carta de Paulo Londra. El escrito comienza diciendo que meses atrás Paulo se encontraba en proceso de su desvinculación con su disquera, pero que ya ha terminado. Con esto se refieren al contrato que Paulo había firmado con Warner Music que inició en enero del año pasado para que su álbum Home Run fuera lanzado bajo la disquera. Después Paulo comienza contando que su carrera musical comenzó después de alejarse de las competencias de freestyle. Se sabe que Paulo Londra ganó una competencia y el premio fue la posibilidad de lanzar un tema con videoclip totalmente gratis. Al principio Paulo no estaba interesado, pero más tarde se decide a reclamar ese premio y es ahí cuando nace Relax, un tema bastante sencillo pero que cautivó a mucha gente y con ello se ganó una fanaticada amante del estilo y letras de Paulo Londra. Más después siguió lanzando temas de la misma mano de Biblio del Nahual, el productor que lo apoyó en sus primeros temas. Paulo alcanzó un éxito tan pronto que en una llena uno de sus temas logró captar la atención de J Balvin. En ese momento J Balvin quería sacar el remix con Paulo Londra, pero sobre eso no supimos nada más. Hasta ese momento la vida de Paulo iba bastante bien. Tiempo después Paulo dice que una youtuber, Luisa Fernanda W, le presenta a Obi y a Cristo. Traté de buscar el video en YouTube para mostrarles la fecha y todo, pero vi que Luisa tiene ocultos muchos de sus videos, así que no puedo mostrarles nada. Paulo cuenta que le presentaron a Obi como un super productor del top Latinoamérica, pero no le sonaba verdadero ya que para ese entonces casi nadie conocía a Obi, solo tenía unos 5 mil seguidores, dato que fue incorrecto y desmentido hace poco. Pero igual, creo que los números eran de menos ya que Obi había trabajado ya con artistas como Karol G, Bad Bunny y se puede decir que tenían experiencia. Paulo cuenta que a pesar de no haber escuchado en su vida el nombre de Obi, le parecieron muy buenas las propuestas que le tenían en manos, así que en ese momento él confió en ellos y rechazó a muchos otros contratos. Paulo cuenta que estaba tan feliz por todo y que hasta pensó que su carrera iba por buen camino y venían grandes sorpresas. El mismo Paulo sugirió el nombre de Big Ligas porque iban a trabajar de manera independiente y que iban a crecer tanto que los iban a admirar. Aquí tenemos una cosa clara, y es que Paulo nunca le interesó formar parte de una discográfica. Él tenía la idea de trabajar de la mano con ellos, pero solo para ayudarse mutuamente. A los 19 años, Paulo se va unos meses para Colombia y graba sin parar, tema tras tema, ya que gracias a la disciplina que le habían formado las competencias, podría escribir temas y seguir teniendo ideas. Quería dar a conocer de lo que era capaz y así nace su primera producción bajo Obi, que fue condenado por el millón. Condenado por el millón se lanza un 4 de diciembre de 2017. Luego de todo esto, Paulo cuenta que un día de tantos, Cristo sugiere hacer un video para mostrarse como un equipo fuerte. Al día siguiente, Cristo llega con unas fotocopias, un filmmaker para grabar el video y subirlo a sus redes sociales. A continuación les muestro dicho video. Aquí Paulo dice que ese video fue grabado, pero él no estaba enterado de lo que firmaría sería un contrato para la formación de Big Ligas como empresa, con la duración de 3 años, donde estaba obligado a trabajar únicamente bajo ciertas condiciones y además donde las ganancias se repartirían entre 3 por partes iguales. Según lo que entiendo, Paulo pensó que esas fotocopias eran simples hojas con escritos, nada importantes, donde solo actuaría para filmar un video y subirlo a las redes sociales. Esto me parece bastante irónico y aunque sea difícil de creer existe la posibilidad de que sea verdad. O sea, yo sé que mucha gente cuando está emocionada, y no solo me refiero cuando alguien está feliz, sino cuando alguien tiene una emoción muy grande. Por lo regular no piensa las cosas antes de hacerlas o decirlas. Por ejemplo, si estás triste o enojado, tomas decisiones negativas. Si estás feliz, tomas decisiones positivas. Pero casi nunca se analiza la situación. Así que con esto quiero entender a Paulo, ya que él se tragó todo por el simple hecho de tener confianza y estar feliz por lo que en ese momento le estaba sucediendo. Después de hacer el video, Paulo cuenta que Cristo y Obi le notifican que al día siguiente tendría una charla con abogados. Entonces ahí comienza su preocupación, ya que él estaba solo, sin ningún amigo, y lo peor de todo es que fuera de su país. Esa noche, Obi le dice que lo que había firmado no tenía valor y que si él quería en cualquier momento se podría romper, así que no se preocupara. Entonces Paulo creyó en sus palabras. Al día siguiente la charla con los abogados se dio, pero le hablaron sobre números y varias cosas que Paulo Londra nunca entendió. Pero como tampoco tenía a nadie a su lado de confianza, se quedó así sin saber. Ya después vuelve a su casa y le cuenta a todos que firmó un contrato, pero no quería mostrar su miedo ni preocupación. Simplemente siguió con su buena onda. Después llegaron varios éxitos como nena maldición, dímelo chica paranormal y más. Pero no fue hasta Dani Eva que recibió una propuesta de firmar el contrato con una multinacional, ya que el éxito sería bastante grande. Paulo no aceptó, más tarde volvió a recibir la propuesta para sacar el álbum bajo la disquera, pero Paulo Londra dudaba. Ya después, mientras Paulo estaba en México para dar un show, recibió una llamada por parte de Cristo diciéndole que si no firmaba el acuerdo con Warner Music habría complicaciones. Es ahí cuando Paulo no soporta y estalla, debido a que también habían dicho que se modificarían los términos del primer contrato, cosa que nunca sucedió y que además le querían hacer firmar un nuevo acuerdo. Poco tiempo después, Paulo recibe una carta de intimidación por parte del abogado de Cristo, donde básicamente les decían que si no aceptaban, él saldría perjudicado con la empresa y que además tendrían graves consecuencias económicas. O sea que se la pusieron bastante complicada, así que Paulo solo tenía que firmar sí o sí. Paulo debido a la amenaza no le quedaba más que aceptar el contrato y una vez más hace lo que Cristo le obligaba. Al firmar el contrato, Paulo tenía que armar homeroom y entregar todo a tiempo, así que lo hizo. Ya después, entre charlas con Obi, le dice a Paulo que le darían autoría a Cristo a pesar de que Paulo hacía la letra y Obi producía. Cristo básicamente no metía las manos en eso de hacer música. Ya después, Paulo cuenta que se la pasó todo el tiempo aceptando lo que le decían, que cuando había nuevo video, le hacían gritar el nombre de Cristo y Obi, que se enteraba de todo hasta el tiempo después y que siempre velaban más por sus intereses propios. A pesar de eso, Paulo siguió dando su mejor esfuerzo. Esto fue todo lo que Paulo mencionó en esa carta, ahora su juicio sigue en pie y Paulo está pidiendo su liberación. Al mismo tiempo, Cristo y Obi lo demandan por una suma de un millón de dólares por no cumplir el contrato. No sabremos en qué termine, pero ahora sí, en el próximo video que suba, compartiré la nota que Billboard tiene sobre esta situación más a detalle. Ya por último quiero mencionar algunos de los próximos estrenos. 18 de mayo sale TNT del Vato con El Soto y Mesita. 21 de mayo sale Dejabu de Seven y Tigas. 28 de mayo sale Café de Fuego con Duki. 29 de mayo John C lanza su EP titulado Artista Desconocido. Así que nada, de mi parte eso sería todo, muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo, chao.